Bueno, hoy estoy en el Pitayat y voy a hacer tres bajaditas que se pueden hacer desde aquí. Partimos de la parte más alta de San Andrés de la Barca y haré por un lado un sendero que sale desde aquí. No sé cómo estará, supongo que estará bien. Por aquí hay dos partidas, una actividad recta y otra que seguirá a la derecha. Probaré a hacer las dos. Y por otro lado haremos otra línea que sale desde aquí y esta es más larga porque empalmaré con otro sendero que hay más abajo. Bueno, vamos a ver cómo se presenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno, al final haremos solo dos bajadas porque una de las otras bajadas no la he encontrado no sé dónde está vamos allá vamos a por Alhambra por Alhambra Alhambra que hay aquí que va paralelo al descenso de San Andrés a ver si lo puedo encontrar y cómo está ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!